Bienvenidos a Domoteca Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo agregar los precios de PVPC de la electricidad a tu Home Assistant. Esto nos va a permitir tener automatizaciones que se ejecuten en los periodos de menor coste de energía para así poder cargar tu termoeléctrico cuando la energía es más barata. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Lo primero que vamos a hacer es buscar la integración de PVPC. ¿De acuerdo? Entonces para ello nos vamos a Configuración, Integraciones y dentro de Integraciones le tenemos que decir Add Integración. Buscamos la integración PVPC y aquí la tenéis. Spain Electricity Only Pricing. Seleccionamos y lo primero que tenemos que hacer es configurar qué tipo de discriminación tenemos. Normal, que es un periodo, Discriminación, que es dos periodos, o Electric Car, que es tres periodos. Yo por ejemplo que tengo dos periodos pues voy a poner Discriminación y le digo Submit. ¿Veis? Ya hemos creado la configuración y al darle Finish ya aparece aquí integrada dentro de Integraciones. Si la buscamos, ¿veis? Ya está instalada. Si hacéis clic en la entidad, esto de integración lo que hace es crear una entidad que se llama PVPC. ¿Vale? La podéis cambiar el nombre si queréis. Por ejemplo, en vez de ponerle PVPC le puedo llamar PVPC Casa Luis. El icono va a ser un euro y el ID de la entidad a la hora de referirnos a ella es sensor.pvpc. ¿Vale? Le damos Update y ahora lo que vamos a hacer es agregarla a nuestro Lovelace para poder verla dentro del Lovelace. Nos vamos al Lovelace, creamos una nueva pestaña en la que vamos a llamarla Precios Electricidad y agregamos una tarjeta. Vamos a agregar una tarjeta de tipo entidad normal en el que borramos los elementos y agregamos el elemento PVPC. Ahí lo tenéis. Y le damos Guardar. Y fijaros que ya nos dice el precio PVPC que vamos a tener en casa en estos mismos instantes. ¿Vale? Ahora mismo la electricidad está en 0,085 24 euros el kilovatio. Por supuesto, como es un sensor, se puede utilizar para automatizaciones. Por ejemplo, vamos a realizar una automatización que nos envíe un mensaje al móvil si el precio de la energía sube, por ejemplo, de los 0,085. Nos vamos a Configuración, Automatizaciones y creamos una automatización. La creamos en blanco. Le ponemos Aviso de precios superiores a 0,085. Ahora tenemos que ir con el disparador, el trigger. El trigger, en concreto, en este caso, es un numeric state. Es decir, tiene que hacer una comparación numérica. ¿Vale? La entidad, obviamente, es PVPC, es el short PVPC, que es el que hemos creado antes. Above es por encima, Below es por debajo. Entonces, si le decimos que esté por encima de 0,085. Y como siempre, le tenemos que agregar una acción. Como siempre, vamos a hacer un call service. En este caso, ya sabéis, un notify, como hemos visto en otros vídeos. Voy a hacer un notify sobre el teléfono de pruebas, en el que voy a ponerle aquí el título precio superado y como mensaje, pues ha superado el precio. Ha superado los 0,085. Guardamos y fijaros como cuando el precio supere los 0,085, el móvil, ¿veis? Avisa y dice precio superado. Ha superado los 0,085. En vez de una notificación, lo que podemos hacer es, por ejemplo, que cuando supera un determinado precio la energía, pues o no cargues el coche o no cargues el termosolar o cualquier cosa que se te ocurra. ¿Vale? Vale, fijaros. Ahora también una cosa que podemos hacer es, en la notificación, no solo avisar de que el precio se ha superado, sino que marcar el precio en la propia notificación, es decir, especificar qué precio es el nuevo precio. ¿Vale? Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a la notificación y veis que en el mensaje vamos a poner el nuevo precio es... Y ahora ponemos llave, llave. En el momento que ponemos llave, llave, fijaros lo que ocurre. Salta y ya no se puede editar en modo visual y hay que editarlo en modo manual. Entonces ponemos llave, llave, states, paréntesis, comillas, el nombre del sensor, en este caso sensor.pvc, comillas, cerramos el paréntesis y cerramos las dos llaves. ¿Vale? Guardamos y fijaros que me ha dado un error, pero es porque no puedo tener aquí comillas y aquí también comillas. Es decir, estas comillas es para todo el mensaje, luego no puedo romper las comillas con otra comilla. ¿Qué es lo que hago? Cambio estas comillas, esta comilla y la pongo por comillas. ¿Vale? Y así ya me lo permite. ¿Veis? Ya permite grabar. Vale, vamos a ver qué dice ahora esta automatización cuando salta, ¿vale? Fijaros, salta la notificación y veis que dice precio superado. El nuevo precio es 0,08524. Es decir, tengo ya el precio dentro de la notificación. ¿Qué más cositas podemos hacer? Podemos ver un gráfico con los estados que dio teniendo el precio de la energía. Si nos vamos al Lovelace, nos vamos a la pestaña que tengo aquí, que es a electricidad, le digo editar y agrego una tarjeta. Hemos visto que podemos integrarla simplemente como el valor como tal. ¿Veis? Pero es que podemos agregar otra tarjeta que sea de valores históricos. ¿Veis? Histórica Graph. En este, si agregas el PVPC, ¿veis? Tienes todos los valores que ha ido teniendo el precio de la energía. El tema que ocurre es que si os fijáis, en este sensor va saliendo el precio actual. Sin embargo, en la página donde se publican oficialmente estos datos, que es donde se saca este plugin, los datos, ya están publicados los precios completos del día de hoy. Es decir, que yo ya sé que ahora que vale la energía, pues por ejemplo, 0,08524, dentro de una hora va a estar más barata y dentro de un ratito va a estar todavía más barato. ¿Vale? Es decir, yo sé que aquí a las 12 va a ser el precio más barato, el 0,7663. ¿Vale? Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿y no puedo ver ya los datos de todo el día y saber cuáles van a ser? Sí. Vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Vamos a agregar un plugin al Lovelace para poder ver todo el gráfico de todo el día y saber cuándo van a ser los precios más caros y más baratos. ¿Vale? Hay un plugin, ¿vale? Para Hacks. Recordad que tenemos instalado el Hacks, que es la tienda de aplicaciones fuera de Home Assistant. Hay un plugin para Hacks que nos permite ver ya todo el gráfico, ¿vale? Entonces, vamos a instalarlo. ¿Cómo se instalaría? Bueno, pues nos tenemos que ir a Hacks, ir a Frontend, en este caso es un plugin de Frontend, y le tenemos que decir explorar añadir repositorios. Dentro del buscar repositorio le damos pvpc y ya fijaros ya me aparece, ¿lo veis? pvpc hourly pricing card, ¿vale? Lo seleccionamos, que es de Daniel Martín, y fijaros aquí os explica un poquito lo que vamos a funcionar y lo que vamos a ver, y le decimos instalar este repositorio. Aquí te dice dónde va a estar instalado, ¿vale? Te dice que va a estar instalado en config www.community.pvpc hourly pricing card, ok, y le decimos instalar. Nos pregunta que tenemos que volver a recargar para que funcione todo, le decimos que sí, que recargue, y ya estaría instalado. Si lo buscáis, pvpc, veis, ya aparece como instalado. Ahora, simplemente una vez instalado con el hack, lo único que tendríamos que hacer es ir al lovelace, a la pestaña donde quisiéramos agregar la nueva tarjeta, y le diríamos añadir tarjeta. Buscaríamos pvpc y nos saldría, ¿veis? Y nos sale el custom pvpc hourly pricing. La seleccionamos, seleccionamos el sensor, tenemos que ponerle, acordaros, el sensor del que queremos leer, en mi caso se llama sensor pvpc, y aquí ya tenéis unas opciones, le vamos a poner el nombre, vamos a poner precios, y podéis marcar o no marcar el estado actual, es decir, lo que vale ahora mismo, ¿vale? Marcar o no marcar el gráfico, ¿veis? Ahí está el gráfico, o lo puedo quitar, puedo no poner todo el gráfico. Mostrar los detalles, ¿vale? De cuál es el menor precio de hoy y cuál es el mayor precio de hoy, ¿vale? Y el show info que en cuanto haya información de mañana te la dirá, ¿vale? Entonces la activamos todo para que veamos cómo quedar, le damos al save y ya estaría, ¿vale? Ahí tendríais vuestros precios de todos. Fijaros aquí os marcan el precio, el máximo precio y el mínimo precio. Os puede ocurrir como a mí que no os aparezca cuando le deis a Azcar que nos aparezca, que nos aparezca esta tarjeta, ¿vale? En el caso que nos aparezca, el truco para que empiece a aparecer es creas una manual, ¿vale? Y pones este código. Pones tipo, dos puntos, custom, dos puntos, pvpc-outly-pricing-card, el nombre que te dé la gana y la entidad, pues la tuya. En mi caso, sensor.pvpc, ¿vale? Y ya te sale la tarjeta, ¿vale? Y a partir de ese momento ya siempre te va a salir la tarjeta, ¿vale? Cuando le deis a Azcar os va a salir. Es que os lo digo porque me ha pasado a mí que no saliera la tarjeta hasta dándole unas cuantas vueltas mientras a ver qué pasaba y al agregarlo manualmente ya aparece y ya te aparece siempre como tarjeta aquí incluida. Daros cuenta que aquí lo que estamos viendo es que nos está enviando ya directamente todos los precios que van a haber durante este día. Es decir, que con un día de antelación o en el día, en el mismo día, sabemos los precios que vamos a tener. Con lo cual, caray, si sabemos los precios que vamos a tener, nos va a permitir una gestión económica de nuestra instalación mejor. Es decir, vamos a poder decir, oye, si yo sé que por ejemplo aquí a las 12 y pico va a haber mejor precio, pues yo si tengo que arrancar el termo lo arranco aquí o si tengo que cargar el coche lo cargo aquí y sé que aquí bajo ningún concepto tengo que arrancar nada porque ahí es cuando tengo que intentar conseguir que no se consuma ahí. ¿Cómo puedo hacer? Es decir, ¿cómo hay alguna manera de gestionar, por ejemplo, una idea fácil? ¿Puedo arrancar el termo para que a las 12 que yo sé cuándo va a ser la corriente más barata que de 12 a 1 se arranque? Sí, vamos a ver cómo. Bueno, lo primero tenemos que ver que en Developer Tools tenemos una cosa que son los estados. Si dentro de las entidades sabemos que la entidad en la que estamos trabajando es una que se llama sensor.pvc. Vale, fijaros que cuando tú te vas dentro de estados y buscas una entidad, ¿vale? El Home Assistant dentro de aquí de States te dice todos los atributos que tiene la entidad. Fijaros que los atributos que tiene esta entidad, es decir, sensor.pvc, es decir, sensor.pvc no sólo tiene el estado, lo que es el estado que utilizamos siempre para todas las automatizaciones, que ahora mismo es 0.082, ¿vale? Sino que tiene además atributos, ¿vale? Entonces estos atributos te está diciendo, mira, el atributo tarifa es la discriminada, el atributo mínimo precio es 0.07 tal. El atributo mínimo precio de hora es a las 12. Luego los siguientes son a las 12, a las 11, a las 23, a las 16, a las 15, a las 17, a las 14, a las 13, es decir, te está ordenando todas las mejores horas por de menor a menor. Esto te va a permitir además, si quieres, arrancar en función de las horas que tú quieras, ¿vale? Y además tienes los atributos precio a una determinada hora, precio a otra determinada hora, etcétera, etcétera, etcétera. La unidad de medida y el friendly name, ¿vale? Bueno, pues, oye, ¿y cómo podemos acceder a estos atributos? Venga, pues vamos a agregar en la misma automatización que teníamos, simplemente que nos diga, ¿vale? El atributo que queramos y ahora ya vamos a ver cómo podemos manejar esos atributos. Volvemos a configuración, volvemos a automatizaciones y editamos la automatización que acabo de crear que se llama arrancatermo. Bueno, esta automatización, que ahora veremos cómo funciona, simplemente lo único que dice es cuando salta, ¿vale? Manda un mensaje de notificación al móvil, ¿vale? Y pone arrancatermo. Vamos a comprobarlo para comprobar que funcione. Fijaros, si lanzo las acciones, le doy a Run Actions. ¿Veis? Y pone arrancatermo. Oh, vale, pues muy bien, funciona. Vale, ¿cómo hago para referirme en las notificaciones a los estados? Muy fácil. Ya sabéis que hemos dicho que para referirte a un campo tienes que poner llave llave. Vale, pues en este caso es states, states. El nombre del sensor, que es sensor.pvpc en este caso, ¿vale? Punto, la palabra clave, atributes, punto y el nombre del atributo, ¿vale? El nombre del atributo que tengamos. ¿Dónde sacamos el nombre del atributo? Recordad que lo sacamos en developer tools, editamos, o sea, seleccionamos el atributo y aquí tenéis cómo se llaman los atributos. En este caso se llama mean price at, ¿vale? Que es la hora en la que tiene el menor de todos los precios. Y cerramos con llave llave. Cerramos con llave llave, ponemos la comida que nos falta y le damos guardar. Ahora vamos a probar a ver qué ocurre. Volvemos a darle run actions, vuelve a saltar la notificación y fijaros que ahora pone arranco el termo 12, ¿vale? Es decir, pone un 12 ahí, ¿por qué? Porque es que yo le he puesto que states.sensor, arranco el termo al y que me indique este atributo, ¿vale? Entonces sería arranco el termo a las 12, ¿vale? Es decir, que poniendo states.el nombre de la entidad.atributes.el nombre del atributo, podemos acceder al valor de un atributo de una entidad. Vale, genial, pues y ahora cómo lo hacemos para seleccionar ese atributo a la hora de utilizarlo en el trigger. Es decir, cómo le decimos, oye, es que quiero que se arranque el termo a las 12, ¿vale? Es decir, ahora a las 12 te vas a arrancar. Venga, pues vamos a ver. Entonces vamos a crear la automatización arranca termo. La automatización arranca termo va a arrancar el termo cuando el precio de la energía sea el menor precio de la energía, ¿vale? Entonces lo primero, creamos la automatización y le llamamos arranca termo. Vale, perfecto. Los triggers. ¿Cuándo va a saltar la automatización? La automatización va a saltar cada vez que haya un cambio en el valor del sensor de la energía, del precio de la energía. Es decir, cuando el precio cambie, yo lo que voy a hacer es cambio el precio. Comparo si es el menor y si es el menor, pues lanzo la automatización, ¿vale? Lanzo lo que es el arranque del termo. Pero tengo que hacer eso, es decir, cuando haya un cambio en el estado del valor de el precio de la energía. Vale, entonces, ¿qué tipo de trigger es? Pues un trigger de tipo state, ¿vale? ¿Y qué entidad es la que tengo que revisar? Sensor.pvc. Ahora, si solo hago eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a saltar siempre. Fijaros, creo una acción, ¿vale? De tipo call service, de tipo notify, simplemente para enterarme en el móvil cómo funcionaría, ¿vale? Y pongo en el mensaje, en el título, arranco termo. Ahora mismo tengo una notificación simplemente que lo que hace es el trigger salta cuando el estado del sensor pvc cambia y simplemente lo que me hace es me manda una acción que es una notificación, ¿vale? Lo que voy a hacer es, como lógicamente los precios cambian cada hora, porque este sensor cambia cada hora, lo que voy a enseñaros es cómo forzar a hacer tú los cambios y cómo comprobar esto sin tener que esperar esa hora para hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos developer tools. Fijaros, dentro de developer tools tenemos states, service, templates y events. Si nos vamos a states, ¿vale? Aquí fijaros que tenemos, lo primero, podemos seleccionar una entidad y ver todos sus estados y luego además de todas las entidades que tenemos, nos dice todo lo que tiene. Si yo aquí filtro, que puedo filtrar, ¿vale? Y digo, fíltrame por pvc. ¿Veis? Me aparecen todas las entidades que tienen pvc. En concreto, sensor pvc, que es con lo que estoy trabajando. Me dice que el estado es 0,0763 y que tiene todos estos atributos, ¿vale? Fijaros con unos atributos que tienes, mean price at, que es el mínimo precio, son las 12, y el mínimo precio, que es 0,0763. Casualmente, que son las 12 ahora, por eso estamos en mínimo precio, ¿vale? Y también tiene como atributo el precio de las determinadas horas, etcétera, 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 etcétera. Vale, si nos venimos aquí y las seleccionamos, lo podemos ver más en detalle. Pero además no solo eso, es que podemos cambiar el valor del estado, ¿vale? Es decir, ahora mismo este estado, ¿vale? Esta entidad tiene el estado en 7663. Si yo quiero, lo puedo forzar el cambio a mano, ¿vale? Es decir, puedo hacer trampas, ¿vale? Y puedo coger y puedo decir que ahora es 7668 y le doy ese testate, ¿vale? Y ya está en 7668. ¿Vale? De hecho, fijaros que si me vengo aquí, 7668. Es decir, he cambiado yo el estado manualmente, ¿vale? Con lo cual, cambiando el estado aquí manualmente, puedo comprobar y puedo emular como si hubiese cambios de hora, ¿vale? Que es como lo voy a hacer para que lo veamos todo más rápido y lo podéis comprobar vosotros en casa. Vale, entonces fijaros, aquí hemos hecho una automatización que lo único que hace es cuando hay un cambio de estado, ¿vale? Lo que va a hacer es saltar la automatización. Entonces vamos a probarlo. Si ahora el valor está en 7668 y yo lo paso a 7664, estamos cambiando el estado, debería de saltar la automatización. Le doy set state, ¿veis? Y ha saltado la automatización, ¿vale? Arranco termo, ¿correcto? Vale, pero no queremos que pase esto, ¿por qué? Porque esto entonces cada vez que pasar una hora y cambie el valor de la energía, salta. Yo solo quiero que salte en el caso de que la energía, ¿vale? El valor, este, el 7664, coincida con el mínimo precio, coincida con este. Cuando sea 7663, quiero que salte solo en ese caso. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner una condición, ¿vale? Hay que poner una condición, ¿vale? Ponemos una condición. ¿Qué tipo de condición tenemos que poner? Como vamos a comparar valores de estados y valores de atributos, tenemos que poner una de tipo template, ¿vale? Que es una condición especial. Y entonces, ¿qué es lo que ponemos? Vamos a evaluar, vamos a decir, el valor de el estado tiene que ser igual al valor del atributo, es decir, el valor del estado de PVPC tiene que ser igual al valor del atributo de mínimo precio, ¿vale? Entonces, ponemos, ya sabéis que siempre que nos queremos referir a valores directamente de estados de sensores, hay que poner llave, llave, ¿vale? Entonces, fijaros, para referirnos al valor del estado del sensor, es decir, al actual, es status, estados, punto, el nombre de la entidad, que es sensor PVPC, ¿vale? state, ¿vale? Con esto nos estamos refiriendo a este valor, ¿vale? A, aquí, sensor PVPC, punto, state, es 0,076664, ¿vale? Ahora mismo. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Si esto es igual, igual, cuando haces comparaciones de igualdad, tienes que poner dos iguales, ¿vale? A, states, punto, sensor, punto, pvp, c, punto, atributes, ¿vale? Porque, ¿vale? Lo que vamos a comprobar ahora es un atributo, punto, min, price, ¿por qué? Porque si nos vamos aquí, fijaros que el atributo se llama min price. Y cerramos con doble llave y guardamos. Vale, ya estaría. Simplemente, de esta manera, cada vez que comprobemos, ¿vale? Él va a mirar el valor del estado de sensor PVPC y el valor del atributo mínimo price de sensor.pvc. Si estos dos valores coinciden, ¿vale? Pues funciona, ¿vale? Y salta a la automatización. Si no, pues no funciona. Vamos a comprobarlo. Fijaros, yo tengo ahora que el valor del sensor es 7664 y el valor del mínimo precio es 7663. Si lo cambio a 7668, no es igual, no tiene que saltar la automatización. Vamos a comprobarlo. Le doy 7 state y la automatización no salta, ¿vale? Vale, pues ahora voy a poner 7663. El valor del estado y el valor del mínimo precio son el mismo, tiene que saltar. Vamos a comprobarlo. Y no salta. No salta. Y diremos, ¿pero por qué no salta? ¿Qué está ocurriendo? Debería de saltar. ¿Por qué no está funcionando esto? Porque es que estamos comparando dos valores que uno es un string y otro es un float, ¿vale? Entonces, para asegurarnos siempre cuando comparemos cosas que creemos que son números, que no vayan a ser que no sean números, lo que tenemos que hacer es hacerles un cast, que es básicamente convertirlos, te guste o no te guste, a un valor numérico, en este caso a un float, porque estos son números decimales, ¿vale? No le puedes poner a int porque int no son números decimales. Tienes que convertirlo a float. Con lo cual, esto lo que va a hacer, esto lo va a convertir a float y esto lo va a convertir a float, con lo que ahora sí, esto van a ser números. Si le doy guardar, ¿vale? Ya estaría guardada la notificación y vamos a comprobarla. Fijaros, tengo el valor en 7663, lo cambio a 7665. Lógicamente aquí la automatización no tiene que saltar porque el valor no es el mismo y no salta, ¿vale? Vale, pues ahora lo vamos a colocar en 7663, debería de saltar. ¿Veis? Acaba de saltar inmediatamente la automatización. Es decir, que el tema está en que tienes que convertir los dos valores a número para que cuando haga la comparación, salte. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Cada vez que haya un cambio en el sensor de la energía, es decir, aquí, cada vez que hay un cambio en este valor, ¿vale? Lo va a comparar con el valor lowest price. En el momento que coincidan, es decir, 077663 con 077663 va a coincidir, es decir, son las 12, coincide, automáticamente lanza la automatización. Con lo cual, ¿qué es lo que conseguimos? Cargar nuestro termo en la hora más barata del día. Hoy hemos visto cómo agregar los precios PVPC a tu Home Assistant y poder lanzar automatizaciones en los momentos de energía más barata del día. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, me gusta y coméntanos aquí abajo cómo lo tienes tú configurado. Un saludo.